Hola somos Doble Sentido Estamos muy agradecidos de estar aquí compartiendo con ustedes Esto es magia, con mucho cariño Vamos Préstame atención porque estoy breve Al menos de caso lo que llegue Esta melodía que se atraviesa Cuando te metes en mi cabeza Se me clavó como un cincel La letra del bolero aquel Y ahora solo me importas tú Y mira a nadie más que tú No sé si tengo la palabra justa Para explicarte tú lo que me gustas Esto no tiene explicación cualquiera Tú te apareces como si tuviera magia Fue lo que salió de tu mirada Cuando te vi aquella mancada Mientras bailabas Magia Yo que no creía ni en la suerte No sé cómo despertarte al conocerte Desde ese instante supe que tú tenías magia Vamos a quedarnos poco a poco Aunque nos digan que estamos locos Aunque nos digan que estamos locos Que bonito cuando te atraviesas No puedo sacarte mi cabeza Se me clavó como un cincel La letra del bolero aquel Y ahora solo me importas tú Y mira a nadie más que tú Magia Fue lo que salió de tu mirada Cuando te vi aquella madrugada Mientras bailabas Magia Yo que no creía ni en la suerte No sé cómo explicar Que al conocerte Desde ese instante Supe que tú tenías magia Oh, eh, oh Pégate un poquito más Un poquito más Oh, eh, oh Mira que la noche nuestra va a bailar Oh, eh, oh Pégate un poquito más Un poquito más Oh, eh, oh Un truquito de magia Tuya Y al conocerte Aquella noche Tú y yo nos volvimos magia Muchas gracias Tú dices que soy imposible Descifrar Callada y reservada Y temperamental Que te encantaría Que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos A mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duele tanto Como tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Soy reservado Soy reservado No lo tomo es personal Tanta cursilería Me suele incomodar Si me quedo sin palabras No es intencional Cómo expresar Cómo expresar algo Que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo Tanto 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 que me duele tanto Tanto que este año me espanto Solo de pensar Tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Súma de todas las especas Y cuando crees que ya se acerca Súma de una más Súma de una más Ya te tomo sin vida Acapela Suave que la noche espera Ya te encendí Como vela Y te apago cuando quiera Me grata la noche Como pantera Ella compra el plan Y no desmantela No es de Puerto Rico Y me dicen vera Tranquila yo pago Guarda tu cartera For real Made in Venezuela Te lo doy Lo que pidas Lo que quieras Te seguí Me cambié de carril Mareado No sé si quiero venir For real Made in Panamá Te lo doy Lo que quieras Quina más Te seguí Me cambié de carril Mareado No sé si quiero venir Tú como sin vida Acapela Suave que la noche espera Ya te encendí Como vela Y te apago cuando quiera Me grata la noche Como pantera Ella compra el plan Y lo desmantela No es de Puerto Rico Y me dicen vera Tranquila yo pago Guarda tu cartera For real Made in Venezuela Te lo doy Lo que pidas Lo que quieras Te seguí Me cambié de carril Mareado No sé si quiero venir For real Made in Panamá Te lo doy Lo que quieras Dinamá Te seguí Me cambié de carril Mareado No sé si quiero venir Corazón que no ve Corazón que no siente Corazón que te miente Amor No sabes Que en lo más profundo De mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo El corazón partió ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapara Esta noche se hace frío ¿Quién me va a curar El corazón partío? ¿Quién llenará De primaveras De enero Y bajará La luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar Te lo digo yo? Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti No hay nada ¿Quién me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo El corazón partió ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapara Esta noche se hace frío ¿Quién me va a curar El corazón partío? ¿Quién llenará De primaveras De enero Y bajará La luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partío? Ya terminaste de ver Todos los programas Ahora lo único que resta Es que te suscribas Ya mismo Aquí en mi canal Para que te lleguen Todas las actualizaciones De toda la programación Que tenemos durante la semana Si no La vida no te deparará Ese sexo salvaje Que tanto deseas En tu corazón Suscríbete ya Para que la vida te sonría